El Foro Económico Mundial presentó el Informe de Riesgos Globales 2024, donde advierte que nos encontramos frente a un panorama preocupante de cara al futuro. Así, más de 1.400 expertos, políticos y líderes de la industria encuestados determinaron que los 10 riesgos centrales para tener en cuenta los próximos dos años son 1. El aumento de la desinformación. 2. Los eventos climáticos extremos. 3. La polarización social. 4. La ciberseguridad. 5. Los conflictos armados locales. 6. La falta de oportunidades económicas. 7. La inflación. 8. La migración involuntaria. 9. La caída económica. 10. La contaminación. Los hallazgos resaltan una visión mayormente pesimista para el futuro inmediato del mundo, proyectándose un deterioro aún más pronunciado a medida que transcurre el tiempo. Aunque el 30% de los expertos a nivel mundial anticipan una alta probabilidad de eventos catastróficos a corto plazo, cerca de 2 tercios, preven que tales eventualidades se materialicen en los próximos 10 años.